Música Ay, buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano Yo me desespero y me da dolor porque la ciudad Tiene su destino y tiene su mar para el provinciano Le queda el recuerdo de reina y una amistad Que deja en la tierra querida de su paisano Le queda el recuerdo de reina y una amistad Que deja en la tierra querida de su paisano A mi pueblo no lo llego a cambiarme por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila A mi pueblo no lo llego a cambiarme por un imperio Yo vivo mejor llevando siempre vida tranquila Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene por el camino de la partida Parece que Dios con el dedo oculto de su misterio Señalando viene por el camino de la partida Primero se fue la vieja parte del interno Y ahora se va usted solito pa' Barranquilla Primero se fue la vieja parte del interno Y ahora se va usted solito pa' Barranquilla Ay, padre mío, San Vicente de Ferrer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!